La mejor música del 2000 hasta hoy Y los programas más rompedores Alberto, Alberto Casado, Alberto Casado Sánchez Tengo una idea para tener más seguidores ¿En qué consiste? Tenemos que hacernos un beef Entre tú y yo, ¿sabes? Como Residente DJ Balvin o Karol G y Anuel AA Pero es que ellos tienen una historia para enfadarse Y nosotros nos llevamos bien, tío Bueno, pero algo se podrá hacer Algo, no sé A ver, es verdad que me pone, por ejemplo, muy nervioso El acento que pones ese cuando hablas Perdona Acento que es muy exagerado tu acento, tío Te lo digo por lo del beef Para tener beef, como que odio cuando hablas así Y odio también como te suenan los mocos, por ejemplo Me da mucho asquete el ruido que haces, tío Sí, bueno Y hace mucho ruido masticando, macho Odio comer contigo porque masticas como muy fuerte Y abriendo la boca Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado, Albertiño Es que es muy exagerado, tío Es que yo creo que lo fuerzas Yo creo que lo fuerzas Fuerzas el gallego, Robert Y me da mucha rabia eso ¿Te vale? Vale ¿Qué pasa? Muy buenas ¿Qué pasa, Jusers? ¿Qué pasa? Aquí estamos otra vez ¿Qué libramos seis días? Dice No lo conocen No lo conocen Pero si no paramos de currar, tío No, y que luego... O sea, nosotros necesitamos... De lunes a jueves estamos preparando el yu del viernes Y creo que se nota bastante... ¿Y el vídeo del viernes? Sí, que esta semana no ha habido, pero... Bueno, porque estamos muy liados Pero... Porque estamos muy liados Pero creo que se nota el trabajo que tiene el yu del viernes Se nota bastante Mira, se me ha caído la tablet Donde tengo guión y he tirado pa'lante ¿Por qué? Porque está preparado Eres bueno, ¿eh? Porque está preparado Si viniese aquí a ver qué me encuentro Pues me habría quedado callado De mierda, he perdido la tablet A ver qué digo Pero esto es lo que tengo que decir Porque hay una preparación Y lo que tengo que decir es Bienvenidos a yu, no te pierdas nada El programa que te parte la tarde De Vodafone yu En Europa FM Eso es, sin duda ¿Alguna vez te ha... O sea, qué manera de hilar, ¿eh? Ha sido un espectáculo ¿Alguna vez te has quedado callado en un monólogo? Perdón, en un stand-up ¿En un stand-up? Un stand-up Que ahora se dice stand-up Eh, yo no El público alguna vez, sí El público... ¿No te has quedado en blanco? Bueno, me quedé en blanco el día que debuté ¿Ah, sí? El día que debuté y fue terrible Mal debut, entonces Muy mal debut Pero no superaste, claro Me quedé en blanco Bueno, es una historia bonita Que habrás escuchado mil veces Pero a lo mejor no todo el user Bueno, dásela al user No todo el user la conoce Dásela al user Me apunté a un concurso Y me quedé en blanco Y luego, pues de repente ya la gente como mirando para mí De, ¿vas a hablar o qué? Me quedé en blanco al salir ¿Al minuto uno? Sí, después del hola Hostia, tío Y hubo ahí como una tensión gorda Y ya me vino, pues digamos, el segundo párrafo, el tercero a la mente Y entonces al empezar con el tercero Te vino ya el chiste Me vino el principio Y volví a empezar Y la gente como vaya caos Tal Y nada ¿Te arroparon o no? No, no, no Fue súper hostil Y entonces fue un desastre Y al acabar la actuación Se me acercó un tío ahí al lado del escenario Y me dijo Es una pena que seas tan malo Porque el texto era muy bueno Y me dijo Yo hago un concurso en otro local Toma mi tarjeta Búscate a alguien que lo haga bien, ¿no? O sea, Jerry Maguire, tío Y nada Y fui al otro concurso Y quedé finalista Y ahí empezó lo que ahora es O sea, no sé si es una cara Y gracias a eso estás aquí, Roberto Gracias a eso Gracias a eso Gracias a mi resiliencia, ¿eh? Porque me caí y me levanté Te caí y te levantaste Me caí y me levanté No te has tatuado resiliencia Estoy, he pedido cita En el brazo En el tobillo Sí, y en el brazo Lo único imposible es aquello que no intentas Hombre, sí, sí Qué bonito Y no sabía qué ponerme Pues una sonrisa también me lo voy a poner Porque Porque es mi actitud ante la vida Qué grande estatus Sonreír Sonreír ¿Qué tenemos hoy, Roberto? Pues aparte de esta relación de asco Que acabamos con estas frases Pues tenemos, mira Hoy vuelve a casa O sea, you, Carlos Marco Paula Pérez Y Charlie Weinberg Es decir, el grupo Mantra Que acaban de lanzar un buen viaje Con featuring de Bombay A ver, a ver Ahí está Canción de veranito, ¿eh? Canción de verano Y es verdad que Llevamos un tiempo aquí Con gente que viene a promocionar temas Con videoclips de verano Y esto hace que la espera al verano Se alarga, ¿no? Apetece, apetece Porque dices, para esta gente ya es verano Y yo estoy aquí jodido Esta gente vive en verano Vuelve a hacer frío Ya, ¿eh? Esta gente vive en verano Es así Es verdad, es que Mal gremio Porque la comedia es más de invierno La comedia es muy de invierno Y... Sí, sí, hemos elegido mal Bueno, también están hoy aquí El Cejas Que trae un reportaje Sobre las pellas Y Roy Méndez Que va a contar Lo que ha hecho últimamente Otro que vive en verano Otro que vive en verano Y dicho esto Vamos con las noticias Por favor, por favor Un poquito de noticias Se ha desvelado que es Maluma Land Maluma Land Se especulaba que iba a ser Un nuevo disco de Maluma Un parque de atracciones Pero realmente Es como un festival ¿Vale? Un festival de tres días Que se va a hacer en Las Vegas En los que participa Obviamente Maluma Y artistas como Becky G DJ Snake O Theon & Lenox Y... Y esto es un festi de Maluma En Las Vegas O sea, leyendo sobre esta noticia Sabes que Pero sabes que Siempre me gusta documentarme un poco Sí, siempre te ha gustado ¿Sabes de dónde viene El nombre de Maluma? Ah, ¿no? Pues viene de... ¿Cómo se llama Maluma en realidad? Pues no sé cómo se llama Pero Maluma... Está decepcionante como Bad Bunny Que es Benito Pues algo así Es como un nombre random Pero Maluma son como De su madre Su padre Y su hermana Que son Malis, Luis Y Manuela O Mariela O algo así Qué rebuscado, ¿no? Qué rebuscado y qué cutre, ¿no? Como de... El típico rollo de... Cafetería de... Jokar Juan Luis se llama Maluma Juan Luis Nombres random también Nombre de contable Y ahora ya estaba Juan Luis Guerra Y ahí dijo Jotero inventará Claro La cutrada esta del... Agrupar sílabas Como de nombre de eso De típico Cafetería Jokar Bastante cutre De José y Carmen Y el festival va a estar curioso, tío Festival de Maluma Los tokens Han dicho que Se van a llamar los panas Los panas Y en vez de fichitas Son condones directamente Ya Se van a... Ya, los tokens son condones Directamente Con eso pagas las copas O los usas Haces lo que quieres Y... Festi de reggaetón Bastante más exigente Que un festi indie Que nosotros vamos a festis indies Sí En los que no hay que perrear No, claro La única exigencia es Llevar muchas horas La tote bag Sí Lo único Que te duele un poco el hombro Te cargas un poco el hombro Se te carga Y... Sí Y poner así como Cara de No me convence Cara como de Hacer Estar haciendo a la gente Que no escucho bien Si alguien canta Mirarle mal O si alguien está grabando Decir Me he de disfrutar el momento Estás aquí Claro Lo tienes ahí Y lo ves por la pantalla Sí Es como Recolocarte las gafas de pasta A ver Ser gilipollas tres días Cansa también Nosotros cansa Ser gilipollas Es verdad que cansa A nivel mental cansa Esto cansa más a nivel físico Porque a lo mejor Tienes que hacer Dos horas twerking Y... Y te exige mucho Pero sí Los festis indies Ser gilipollas cansa Y entonces no lo recomendamos ¿Qué más ha pasado? Pues ha pasado Que detienen a un joven Benaske Huesca Por hacer 80 pintadas Con frases de Hemingway o Bukowski Que leyendo el titular No sé si el delito Es como La elección de esos dos autores ¿Sabes? Como Puedes hacer pintadas Pero no te flipes Tiene 20 años ¿Por qué no está dibujando pollas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí le... Eso no les ha cuadrado ¿No? Y se le acusa ¿No? Desde porque las frases Pues al final Unas están Están bien Porque eso Son de Hemingway Pero... O por lo menos Yo no me atrevo a decir Que están mal Pero se le acusa De como Has escrito frases De Hemingway Pero Con malas letras Los renglones torcidos Que es como de... Hostia Está bien que te guste leer Pero también... Un poco de caligrafía Practica la caligrafía Un poco Un poco de caligrafía Sí, sí La verdad es que es cutre Es cutre El grafitero cultureta El grafitero cultureta Le pillaron ahí Como que... Ahí porque claro No sabían quién era Y de repente Como que estaban ahí Los policías Vieron a alguien sospechoso A las 3 de la mañana Como... Pintando Y dice Va a ser este Y le enfocaron ahí Con la linterna Y era como en plan Este... Hay un sujeto Con pinta sospechosa Pintando frases Lleva pipa Sombrero Y pantalón de pana Y gabardina Y gabardina Y la han pillado Tío, qué pena Bueno, pues fuera Una investigación Menás Que fuyeron Fuero a la librería Necesitamos saber Las personas Que han comprado Libros de Hemingway Durante los últimos 3 meses Este, Carlitos No, nadie más Carlitos Más noticias Científicos Inventan un dispositivo Por fin Se han dedicado A inventar un dispositivo Para separar galletas De Oreo De manera óptima Entonces es un dispositivo Muy currado Y que vale mucho la pena Que se haya investigado Sí, esto hacía falta Que te abre la galleta Mira, ahí vemos las imágenes Una cosa como muy currada Que de repente Te abre la galleta Para que puedas Lamer lo blanquito ¿Sabes? El interior Y separarla en dos partes Sabes que la Oreo Se supone que Sí, que hay que abrirla Y como que te comes ahí Yo tenía un truco Cuando era pequeño Para que estuvieran mejor Las Oreo Que era cuando llegaba Al supermercado Cogía chips a joy Te iba a decir Este era mi truco Y estaba mejor Para que estuviera mejor Coger príncipe La Oreo La Oreo O sea Qué mala galleta Es la Oreo Muy mala galleta Y no sé porque Sigue asomando la cabeza Y luego dices No, pero es que hay que comérsela bien Que es separándolo Chuparlo blanco Luego te comes Es como Mira, no alarguemos la agonía Deja que me la comas 20 segundos No quiero estar Un minuto y medio Tío, para esto Sí, sí Pues mira, yo creo que la Oreo Ha aguantado por Por los batidos de Oreo Y el helado Y los toppings Si no, nadie la compra Nadie la compra Tú tenías galleta Galleta favorita Yo era bastante de príncipe Yo he sido muy de príncipe, tío Esto supongo que ahora queda mal Porque la monarquía Está en un momento De baja consideración Pero Pero en mi ingenuidad infantil Pues Me flipaba príncipe Yo creo que príncipe Le ha faltado el marketing de Oreo Oreo es americana Supongo Y es como que Marketing, anuncios Y príncipe se quedó ahí Rezagada Un poco como Kelme Como estas marcas ¿Sabes? Y a mí me flipaba Le ha faltado creérselo Le ha faltado creérselo Al príncipe Llegaron chips a hobby Le ha faltado creérselo Le ha faltado creérselo Le ha faltado creérselo Llegó chips a hobby Se acojonó Tenía una buena galleta El príncipe Príncipe se acojonó Cuando llegaron los americanos Tío Y tenía un galletón Y es más Tenía un galletón Un galletón Tenía un galletón Y le dio miedo Le dio miedo Además Oreo que no tiene Ni muñeco Ni nada ¿Sabes? Porque yo que sé Si fuera Frosty Pues dices Hostia Pues viene el tigre Y le reconoces el carisma Al tigre de Frosty Pero Oreo no tenía nada Yo me metía Recenas de príncipe Recenas de príncipe Te lo juro Te lo juro Era cenaba Y luego en plan Ya cuando todo el mundo Se iba a la cama A las doce y media de la noche Mi colacadito Y mi paquete de príncipe Mojándolas Y toda la noche recena Hostia Yo ya no Yo podría estar Yo ya no llegué al Alberto Que disfrutaba Así De los pequeños placeres De la vida Yo no estaría delgado Si príncipe Se lo hubiera creído Yo no estaría delgado Estaría En otra forma física Entonces es así Y vamos a despedir ya Pues vamos a despedir No se iba antes Decir el hashtag Y el hashtag Imagínate Imagínate que Despedimos esta sección Sin el hashtag No va a pasar Somos profesionales El hashtag es Príncipe créetelo Príncipe créetelo Y el hashtag alternativo Es You Mantra Venga empezamos Vamos Estás escuchando You No te pierdas nada El programa de Vodafone You que apostó Por el humor inteligente Y aquí estamos Casi diez años después Pagando la deuda En Europa FM Manga corta a mediodía Y luego la noche será fría Pero no tanto Seguimos en You No Te Pierdas Nada Cuando ahora que no es obligatorio Llevar mascarilla en el trabajo Pues te sale un brote de acné En la barbilla Y en la nariz De Vodafone You Europa FM Y vamos a charlar un rato Con nuestro reportero De calle Pero de calle 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 El Cejas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Muy bien No me puedo quejar ¿Todo guay? Sí Sí, sí Bastante Sin parar Hemos visto que estás roleando En el London Eye Sí, sí, sí Entre otras cosas Cuéntanos eso un poquito Pues hablé con Auronplay A ver si me metía así Un poquito de estrangis Y coló Coló Sorprendentemente coló Y me metió Y ahora estoy ahí Pero que es un juego El London Eye Sí, es como el GTA de toda la vida Que hemos jugado todo el mundo online Lo que pasa es que son servidores Pues como privados Entonces hay gente real Es el GTA Es el GTA Es el GTA Sí Pero detrás del avatar que tú te montas Pues hay una persona real que puedes hablar Y como una raya virtual o algo así Pero en formato GTA Has lanzado también una amenaza, tío En tus redes, eh Vamos a verla Hola, soy Ecejas Y chavales Este es un mensajito muy importante Para el gobierno de España ¿Qué está pasando? ¿Eh? Desde que he vuelto de mis vacaciones Está todo muy caro A mí esto no me sale rentable Me voy al Mercachonda Me gasto 300 cholos Pero estamos tontos Y llevo 4 tonterías Ahora voy a echarle gasolina a la moto Me sale más barata comprarme una moto Ahora ya ni robarla Me sale rentable ¿Eh? Llamé a mi colega que venía a buscarme Ahí al resort 5 estrellas Y tuve que volverme en bus Porque no está en la economía Pa' gasolinas ¿Qué está pasando? What is happening, eh? Cuidado Gobierno de España Que como pongáis tontitos Me voy a presentar yo a las elecciones Y se acabaron aquí las tonterías, eh Cuidadito Cuidadito Ojito, eh Ojo, eh Ojo, cejítate presidente Cejítate presidente Cejás más comprometido, eh ¿Qué harías? ¿Sabes lo que me da miedo? Que mucha gente ha dicho Pues yo te voto Y digo Estamos, eh Estamos muy mal, eh La gente ya está desesperada Ya dice A ver si el cejas ¿Qué medidas pondría el cejítas, tío? El cejítas, eh Pues mira Mi primera campaña como Mr. President Legalización Legal, legalización Por ahí Sabíamos quién va a ir por ahí Forever Después Fuera los límites de velocidad en las carreteras Muy claro El que diga tu coche es el límite De velocidad y de alcohol y de todo El coche es el límite El coche es el límite De alcohol y de coche Y de alcohol tu cuerpo es el límite Que sea como simplemente Que se vuelva algo súper peligroso Pero que está ahí Y tú decides Si quieres meterte en esa selva Incluso en los carriles Tú imagínate el cejá de presidente Estaría guapísimo, eh Estaría bastante guapo Si imagináis ahí en el congreso ¿Habéis visto al IG? Que se mete luego de político Por lo mismo Parecido, ¿no? El representante del pueblo Oye, he vuelto a la uni He vuelto a la uni A preguntar a los chavales ¿Y de qué va a ser por de hoy? Pues no, acuerdo No, no, no vamos a... Pues va de las pellas Ceja, va de las pellas Ah, sí Hostia, que no veas como faltan los chavales, eh No va ni uno, macho No va ni uno Hay mucho ausentismo Cuando deciste que voy yo más Con los reportajes estoy yendo yo más que ellos Que podrías haberte matriculado Porque en realidad para... Yo es que estoy siendo tonto Estoy llevo... Vas igual que ellos ¿Cuánto tiempo llevo en U? Ya llevaré como dos años casi Dos años, sí, sí Pues ya hubiera hecho dos años de carrera Ah Te queda claro que no hay que ir Vamos a ver el report Bueno, chavales Estamos comprobando Qué tal va el absentismo escolar por aquí ¿Cuántas veces os fugáis de clase? A ver Pues bastante, sí Te saltan muchas clases Sí Tienes cara, eh Debo decirte ¿Cuántas clases habéis saltado En lo que va de año? Yo diría que por semana Tres o cuatro, sí ¿Por semana? Cuatro o tres No, tres, tres Yo creo que dos ¿Qué? Ella, ella mamá Bueno, muy bien Juntaros con ellas ¿Cuántas clases te saltas tú semanales? La pregunta es a cuántas voy ¿A cuántas vas? Pues una o dos ¿Cuánto faltáis semanalmente a clase? Joder, yo te juro que nada ¿Nada? Nada Pero con este vas a flipar, eh Bravo, bravo Vas a flipar con este Este no viene, ¿no? Hoy lo has pillado aquí de casualidad No, en plan, yo solamente vengo a las... A las prácticas que son obligatorias Pero las teóricas... ¿Ni una? Ni una, no, ninguna ¿No hay un motivo real? No, porque para no hacer nada me he quedado en mi casa tumbada ¿Cuántas veces habéis faltado por un motivo real? Por algo que digas, hostia, es que hoy no puedo ir Yo la verdad que justificadas De un día que tuve que llevar mis cascos a arreglar El resto... ¿Esto es justificada? Justificado, una o dos he faltado ¿Y de resto resaca? O resaca o dormir o nada O nada, o perder el tiempo, que también está muy bien Se valora poco perder el tiempo, yo creo Y no... Dice, voy a ir a la biblioteca, ya que no he ido Piensa que estudio comunicación audiovisual Para que viera la biblioteca ¿Tú te pones excusas a ti mismo o directamente dices que no? No, tío, es que no me hace falta excusas O sea, ya en este momento de la carrera ya me he quedado en mi casa tranquilamente ¿Cuánto año estás? Cuarto Ah, ya es el último No, no son cinco El quinto lo prevés igual, ¿no? Sí, igualito ¿Puede ser que la que más te saltes sea primera hora un lunes? Yo es que la de los lunes es una clase muy saltable O sea, que ya me pones lunes por la mañana, clase saltable Pues no voy nunca Hostia, sí Lunes a primera hora Por la mañana y hoy, tío, que falta... Hoy, los viernes y los jueves también No has hecho ni una hora de clase Hoy, ni una, macho Y tenía tres Y te puedes pasar por aquí a gusto, ¿no? Nadie te... Sí, bueno Lo malo de noña primera es que después, la de segunda, decís pa' qué segunda Y ya no va... Ya es el círculo vicioso El círculo de noy Y ya dices, hostia, y tercera, ya la última pa' qué El niño me quedo en mi casa y te quedas ardiendo en tu casa y... Sí, oí, ya te... Vas al revés, ¿eh? Vas a primera, vas a primera y dices, jo, es que he cumplido tan bien Que la última me la puedo saltar O sea, soy tan responsable hoy que me puedo saltar la última clase No, no, es la intermedia Tú te vas a primera, luego te tomas tu café de desayuno Largo, un café largo A la última vas Bueno, pues podría ser funcionaria, fíjate, ¿eh? Le decís a vuestros compañeros que luego dejen las cosas ahí de los días que hay faltado ¿Y os lo suele dejar? Sí No hay que poner excusa de... No, no, se cumple, se cumple Entre compadres, hombre Porque ellos también faltan, ¿no? Exactamente, hoy por ti, mañana por ti, ¿sabes? Depende un poco Si va a ir alguien que yo sé que va a coger apuntes Y veo que son las siete, digo, bueno, pues igual me quedo una hora Vaya el otro Efectivamente, aquí hay que repartirse ¿Algún día te toca a ti ir por otro? Sí, claro ¿No eres la pringada? Sí No, a ver, tampoco, tampoco Soy responsable, que queda mejor Me ha pasado que alguien tenía que ir a coger apuntes, no ha ido Y he dicho, bueno, pues sí que hay que cumplir Hay que pringar Claro Pues una pringada Yo apuntes tengo luego, o sea Y luego tú tienes ahí a tu gente que te pasa la... Sí, yo tengo luego mis contactos Lo que tienes que hacer es ponerte una alarma Coño, vienes con la grabadora, la dejas ahí, te vas Y ya luego vienes por la tarde a poner la... O sea, paso a paso, me quedo en mi casa ¿A cuánto vives de aquí? No, sí, tampoco vivo a mucha media hora O sea... Este lo veo porque... ¿Para qué has entrado a la universidad realmente? No, yo me la voy a sacar la carrera Pero claro, yo me la saco en mi casa Vale, pero tú en tu casa por lo menos estudias Y haces... Nada Tampoco El año que viene, chavales, vengo a la universidad Yo también puedo ser un estudiante de universidad Y no te pierdas nada Hay que pasarle... Hay que pasarle mis reportajes a la ministra de Educación porque... Muchas pellas, ¿eh? Muchas pellas Tú hacías pellas, ¿no? Entiendo cuando... No te creas, ¿eh? No, porque como yo fui al instituto Que son más pesados Te controlan más Era más complicado, ¿no? Sí, era más complicado, tío Sí, sí Entonces, lo que sí que hice fue que Cuando entré en el colegio El primer año Tú sabes que te dan los papeles típicos Ahí, formulario para rellenar de datos Y en el primer año Pues puse el número de mi madre Yo de iluso Y claro, llamaban a la mamá Y ya luego dije yo Espérate, voy a cambiarlo Y le puse el mío Y entonces me llamaban a mí Y me podía fugar más Claro, claro Porque claro, yo no lo cogía Yo lo contaba ayer Que en el instituto Hice una vez pellas Y como que no me moló nada Porque no... Me aburrí Como que estábamos ahí en un parque Pasando frío Y sin hacer nada Y era como digo Estoy mejor en clase Por lo menos no pasa el frío Es que estoy mejor en clase No, no, no Yo mis pellas molaban Me iba a hacer cosas guapas Ya Yo es que era un pringao Yo era un pringao Es que nadie te explica Qué se hace, ¿no? Nadie me explicó eso Nadie te explicó Que había que hacer plan guapo Había que saltársela por algo Y decir, oye Quiero empezar a faltar Que qué puedo hacer en este tiempo Pues mira ¿Qué actividades hay? La gente hace futbolín No sabía Era un paquete, tío Paquete de las pellas No, yo tampoco hice muchas No te creas No fui muy de pellas Porque tampoco hacía muchas clases Te plantaste Sí No, que tampoco Para lo que iba a hacer O sea, calentaba la silla Hay que decir Ni una clase te molaba Ninguna Hostia, tío Me acabas de pillar ¿A qué eras bueno? Me acabas de pillar Tecnología Me molaba Tecnología Lo que pasa es que luego me daba pereza Como que la parte escrita Yo siempre me iba con la empollona Había una que era una máquina Entonces ella hacía toda la parte escrita Que a mí me daba todo el palo Y yo me ponía a montar las cosas Que ella no sabía Montar cositas, ¿no? Sí Y educación física Algún deporte Es que hasta la gente que es la que más le gusta A mí tampoco me gustaba Tío ¿Qué es eso? Lo de 45 minutos corriendo ¿Pero qué necesidad? ¿Pero para qué? O sea, realmente no encontraste Ni un estímulo En nada A chavalitas De la clase Que también, ojo Que uno se esfabila En clase también Porque va con más ganas Y yo qué sé El recreo estaba guapo Tecnología 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 Cuidado Tecnología Y ya Pues oye Nos vamos al recreo Un ratito Cejas Y volvemos enseguida En You, venga Esto es You No Te Pierdas Nada El programa de Vodafone You Que es probable Que estés escuchando Desde el váter En Europa FM Tú pareces el Pablo Motos Eres tan majito Y yo corro con las motos Seguimos en You No Te Pierdas Nada Cuando por tu cumple Le pides a tu familia Que todos sigan teniendo Mucha salud Mucho amor Que no cambien nunca Y que te pasen Un bízum de 50 pavos cada uno De Vodafone You En Europa FM Y hoy tenemos Una multitud De invitados increíbles Porque tres es multitud Carlos Marco Paula Pérez Y Charlie Weinberg Seguramente Los conoces como Mantra Creo que eres la primera persona Que pronuncia bien El apellido de Charlie No está nada preparado Además Me encanta Waber Winchester Lo ha hecho bastante bien El apellido parece un poquito Un paquete de tabaco Un poco lo que soy yo Un paquete de Winchester ¿Cómo vais? ¿Qué tal ese viernes Sin mascarillas? Ay, súper bien Lo estáis gozando Muchísimo Estoy entrando a todos los sitios Pero sin tener que comprar nada Entro a posta Yo la voy a seguir llevando Esto... Yo no No, no No, no Ya la verdad que Le hemos dado tanto tiempo Y bueno Viendo que la situación Está un poquito más estable Pues oye Se agradece Sobre todo en el gimnasio En sitios así Que dices Claro Quizá ves que en algún momento Concreto dices Voy Pues me la pongo Pero... Yo aproveché Es como que te tienes Sacar la costumbre ¿No? De como Entrar y quitártela Yo ayer dentro de los sitios Quitándome Ah, no Que puedo no llevarla Sí, sí, sí Yo aproveché las mascarillas Para desapuntarme del gimnasio ¿Ah, sí? ¿Cómo? Con mascarilla Pero si no se va a poder respirar Parece una broma Pero yo el otro día Estaba en el gimnasio Y venía muchísima gente A preguntar Que normalmente no estaba Y además me sorprendió Que la gente era Sorprendentemente guapa Sin mascarilla Yo me esperaba Todo lo contrario No ha sido decepción Sino alegría Alegría Bueno Claro, es que a lo mejor En un gim Pues sí que pasa eso Claro Claro En otro contexto En un gim La gente es más guapa A ver Que en otro sitio En un McDonald's Pasa menos En un gimnasio Sí, sí Oye Venís a hablarnos De Buen viaje El feed que habéis hecho Con Bombay Y vamos a escuchar un poco Y aunque dijimos adiós Vuelta a morir Tus ven Mensajes Guardo tus notas Debo El primer concierto contigo Y aunque sabemos que no Fue la segunda parte Y yo te deseo lo mejor Espero que tengas un viaje Si tú no estás cuando viviste Y vuelves cuando me marche Si llega alguien nuevo a tu vida Y al verte se me abre la haría Que sepas que yo estaré bien Aunque a veces me pueda doler Dios se viaje tal vez No termino Como os gusta el veranito Nos encanta Como os gusta el veranito De hecho Por A o por B Solo sacamos singles en verano Solo en verano ¿No tenéis un tema invernal? No Todavía no Hombre este invierno ya sí Que ya estamos un poquito más Un tema invernal Pero a ver Es que los videoclips en la playita Pues son mucho mejor También era con Bombay Es difícil Nuestro video en la playa con Bombay Es verdad que pide montaña y cabaña Nada más que un rodaje en la playa Pues siempre es mejor Oye el tema ya existía Y lo habéis vuelto a sacar ahora con Bombay ¿Y cómo surge la idea de sacarlo De recuperar el tema con ellos? Pues surge porque los conciertos Era el que mejor nos estaba funcionando A la gente le encantaba De hecho todas mis amistades Joder buen viaje Y era como un poco una sorpresa Porque a nosotros nos gusta el tema Está escrito por nosotros Pero no pensábamos que iba a gustar tanto Y entonces pues se lo mandamos a Bombay Y les encantó Que son colegas entiendo Sí son colegas Y le ha gustado Le ha gustado mucho Y le han dado el aire este Que tienen ellos así más Rollo ukelele Han cambiado un poco la percu Que estaba muy latina Y le han dado una vuelta Y le han dado como más vida O sea no era el tema Por el que apostabais ahí Cuando grabasteis Como apostabais más por otro Sí de hecho En el EP que sacamos No era single ni nada Era simplemente pues lo que se llama Como un álbum track Que es una canción Que está ahí en el En el EP Pero como que Es bonita y tal Pero como que no le pusimos Tanta atención A la hora de hacer promoción O a la hora de enseñarlo y demás Y también me pasó lo mismo Que mi familia Amigos y tal Como que todos querían escuchar Más esa canción Que quizá otras Que pensábamos Que iba a ser Y cuando pasa esto O sea por un lado Es guay Es guay de Anda mira Hemos hecho un temazo Sin saberlo Y por otro lado También hay como de Chavales que la buena es esta No que No porque las buenas También funcionaron muy bien La verdad es que todos los temas Nos encantan Y somos poco objetivos Porque al final Hombre le tienes cariño Lógicamente Le tienes cariño a todas Pero es verdad Que esta canción en especial Fue como todo el mundo Nos lo decía Y es algo que no teníamos Ni invento sacarlo como single Entonces bueno Al final que se sumaran ellos Ha sido súper guay Menos mal que no metimos Ningún descarte así random Porque si no No queremos este ¿Y dónde está grabado el vídeo? El vídeo está grabado De donde salen las mejores cosas En Alicante Es verdad Entre Valencia y Alicante En Altea y Valencia Ah en más sitios Altea, Valencia Y yo creo que ya Qué buenos sitios Y la letra Habla de desamor Pero en plan guay Porque dice Es un buen viaje ¿Esto es sincero O en realidad Cada uno A ver Fíjate porque Carlos siempre cuenta una cosa Y él en los conciertos Yo no cuento una cosa Carlos cuenta Que cuentas Haces como una intro Del tema Pero en contra Yo estoy En realidad Yo estoy En contra de este mensaje De esta canción Yo lo escribí yo Porque no creo en él Porque no me pasa O sea ¿Yo tienes un buen viaje? No Que te den por culo La verdad A ver si le ha pasado Sí Pero bueno Que oye Que como pasa Pues aquí está la canción Además Como el error Lo tengo yo Pues escribo A ver es que es el grince del amor Carlos No soy el grince del amor ¿Qué hago? Si no me llega No me llega Pero escríbete algún tema Para desquitarte Algún tema que se llame Jódete Tenemos uno Que se llama tarde Que es una historia Contada desde La perspectiva del amante De alguien El amante O la amante De alguien En plan Llegué tarde Porque ya estabas con una pareja Porque tal Porque no sé qué Eso me representa un poco más Un poquito más Jódete Que es el de El de terapia grupal Pero eso no ha salido Todavía no ha salido La verdad Y oye En la letra decís Que guardáis los mensajes Y las notas de voz De los ex ¿Esto hay realidad ahí? ¿Creéis que esto es Esto es sano? ¿O esto no? ¿Revisáis chats de Whatsapp Para buscar inspiración? Yo es que cuando estoy mal Es como que me gusta ¿Sabes? ¿Te gusta mal? Se recrea Eres el intenso Tú Bueno Los tres somos un poquito Carlos el que menos Es verdad Él es el más Pero sí Yo creo que al final A todos nos ha pasado Que cuando estamos mal Siempre es como Darle un poquito La vuelta Todo el rato La historia ¿Quién es el más afligido? ¿El más? ¿El más afligido? Tú ya has dicho Que tú Fuck you Bueno Charlie Ha estado un poquito dramático Bueno yo nací dramático Salí dramático Moriré dramático Al final Pero bueno Es verdad que sí Que nos gusta un poco Vivir las cosas Y contarlas Me gusta regolearte Tampoco tanto Yo creo que es un poco La sensación esta Que tenemos todos siempre De joe Cuando estás mal Intentas como superarlo Y un poco organizar Tus ideas en la cabeza Y decir Vale me ha pasado esto Pero vamos a sacar Como la parte buena Que es un poco El mensaje de buen viaje ¿No? De pues mira Hemos vivido algo súper bonito Ojalá Nos hubiera dudado más Pero lo que nos ha durado Ha sido precioso Joe que sano eh Que sano Que bonito Que bonito Al final todo se pasa Según las pelis Comprando un helado grande Eso es verdad Tú te compras un helado grande Y ya se te pasa Es verdad Yo tengo un amigo Pero por lo menos Lo llevas un poquito mejor Yo tengo un amigo Que me contó Que lo dejó con su ex Y se comió 100 profiteroles Y dejó de llorar Y nunca más lloro por él Se murió en ese instante Oye ¿Y cómo conocisteis a Charly En un viaje que hiciste De Londres a Madrid Y...? Ah ¿Que me conocieron a mí? ¿Cómo me conocisteis chicos? Sí ¿Cómo os conociste? Pues yo lo conocí Yo lo conocí en la voz kit Porque fui hace muchísimos años Porque yo fui a actuar Y él era concursante Y luego conocí a Paula por Instagram Y nos conocimos los tres Es verdad Porque Charly estaba viviendo en Londres Se volvió para componer en el estudio Y al final hubo muy buen feeling Y actuasteis el 3 de abril En el comienzo de gira de Edurne Sí, qué guay ¿Qué tal ha ido esto? Ay, qué guay Joder, es una pasada La verdad es que tenemos tantísimo cariño a Edurne Que todo lo que nos... Apoya Apoya siempre En todo lo que nos une Y estar en el concierto O sea, en el concierto de inicio de gira suyo Pues para nosotros ha sido una pasada Fue heavy, fue heavy Muy guay Ahora está muy gamer Edurne La tenéis que traer para hablar de juegos Porque estábamos con el Twitch a tope Se tira 3 y 4 horas jugando al arco Acadia Que me lo contó ayer Pero yo que no sé de qué va Yo tampoco sé Yo juego al Fortnite Oye, pues se la invita a YouGamers, eh Tranquilamente Sí, sí, total Hay una foto de promo del tema Que le habéis pedido a vuestros fans Que os dejaran comentarios De qué viaje repetirían De los que han hecho Y con quién Os hacemos la misma pregunta A ver, yo ya contesté ¿Qué viajazo habéis hecho? Yo creo que voy a contestar lo obvio Y lo evidente Que fue el primer viaje que hicimos juntos A Maldivas Bueno, bueno, bueno Los tres Una pasada Los tres para grabar Uno de los videoclips que hicimos Y bueno Pero ¿Cómo lo montáis con los videoclips? Pero esto como ¿Cómo se plantea eso? De De Me miran todos A ver, yo es que No sé cómo Pero acabé conociendo a alguien Que trabajaba en Maldivas Y me dijo ¿Por qué nos venís aquí? Que yo tengo un hotel Y grabáis vuestro vídeo Claro, pero no es tengo un hotel Es yo tengo una isla Claro Yo tengo un hotelito No, yo tengo una isla Y de repente pues nos vimos embarcados en un viaje a Maldivas La verdad que no sabemos muy bien cómo Pero ocurrió Y nosotros nos dicen Tengo un bar en la latina A ver si me voy a dar un día Chavales Y nosotros encantados ¿Y tuvisteis la decencia de Que esté la palabra Maldivas en la letra? O ni siquiera No lo hicimos En los créditos En los créditos En los créditos En los créditos Porque esto igual está guapo ¿No? Como de Escribir un Mira Llevarle a vuestro manager Nuestro próximo tema Indonesia Es como El próximo se va a llamar Resort 5 estrellas Hay que hacerlo Esto hay que hacerlo Oye Hay una fan que dejó una respuesta Que dijo Mi vieja Sobre su viaje favorito Dice Mi viaje de fin de curso a Mallorca No me acuerdo de nada Pero por las cosas que me cuentan Que pasaron Parece que estuvo guay Hola Me pasó también ¿Habéis tenido viajes de estos Que luego no te acuerdas de nada? De De la cantidad de jarana que ha habido ¿Tú seguro? Yo cada fin de semana Es que no Yo sí Yo cada viernes Me suele pasar Que al día siguiente me levanto Y empiezo a recordar cosas Y no me pasaba A mí me pasa también Yo no tenía lagunas Ha sido la pandemia Me ha generado lagunas Ha perdido materia gris He perdido materia gris Muchísima durante la pandemia Yo creo que un poco La más aburrida en ese sentido Soy yo Pero porque no me gusta Pasarme con el alcohol Y con las fiestas Entonces como que no me pasa Pero No te gusta Ni te deja llevar por Carlos De repente Que te dice Sí Un poco No mucho Pero un poco Nada de nada La verdad es que Carlos Para Dentro de la fiesta Es el más fistero De los tres Yo así viajes que no me acuerde Pocos Soy astemios de hace años también Entonces es complicada la cosa Pero sí El de segundo bachillerato También a Mallorca Fue Segundo bachillerato A Mallorca Pues yo también tuve ese viaje A Mallorca Destructivo Lo único que recuerdo Es que me llevaron Casi inconsciente al hotel Y a mi profesor de historia Y mi profesor de matemáticas Quitándome la ropa Para meterme en la cama No me lo puedo creer En otro contexto Podría sonar muy raro De hecho ahora si quiero Puedo denunciarlo Es como de Oye que fui Fui aquí medio violado Pero no Se lo agradezco Se lo agradezco porque Sí, sí Que recuerdo Ir a rastro Solo recuerdo Que en un momento dado Después de haber vomitado mucho Les mandé parar Y ¿Qué te pasa? Vas a vomitar otra vez Y dice No, llevo las lengüetas Por fuera del pantalón Las lengüetas de las zapas Tuve ese momento de consciencia Y luego lo de la habitación ya Y es lo que recuerdo Qué bonito Hay una pregunta intensita ¿Vale? Siempre hacemos una pregunta intensita Mantra ¿Cuál es vuestro mantra Para afrontar la vida? Uhhh Uf Qué intensidad, eh ¿Te ha gustado? Se me pone la piel de gallina Para ti Para ti el turno de palabras Eso, efectivamente Yo tenía uno Pero se me ha olvidado Dale, Paula, dale Uy, uy, uy Es que vergüenza No sé qué decir Supongo que Que la vida es O sea La vida tiene el color De la que tú le quieras ver El color Bonito mantra Y cada día Va a ser Como tú decidas que va a ser El nuestro es azul oscuro O negro Marrón Gris No sé Algo Algo soso Algo aburrido Pues nada Con estas bonitas palabras El mantra El mantra Hacemos una pausita Y ahora seguimos en You Con mantra Estás escuchando You No te pierdas nada El programa de Vodafone You De True Crime Porque tener tan poca vergüenza Debería ser un crimen En Europa FM No lo has visto Eso en televisión Joder Pues para ser periodista Bien tanto que Seguimos en You No te pierdas nada Cuando llevas solo tres días Sin usar mascarilla Y ya se te ha caído la sonrisa Como seis veces De Vodafone You En Europa FM Y seguimos aquí en el parquecito Con Paula Charlie Y Carlos Integrantes de Mantra Y vamos a hacer un más singer Vamos a hacer un más singer Sí Chavales Porque tenemos buena excusa Ya que Carlos Es productor musical De más singer ¿No? Sí Productor Director Musical Algo de todo un poco Vamos Me como todos los marrones O sea No te creas tú El productor siempre es comerse marrones Sí 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 Si han buscado una palabra Que haga que la gente pique Debe productor Ah que guay Muy a gusto Te vienes a comerme marrón Pues hemos enmascarado A cuatro personas Entonces van a presentarse Y cuando terminen de presentarse Van a cantar una canción Y tenéis que adivinar Quienes son Son cuatro personas Del mundillo You ¿Vale? Son gente que viene habitualmente Del mundillo You Del mundillo Exacto Del mundillo Entonces cuando terminen de actuar Podéis hacerles preguntas Si lo necesitáis ¿Vale? Así que vamos con Osito amoroso Hola Hola ¿Qué tal Marrillo? Hola Hola Soy futbolista No He sido futbolista Karateca y compositor Pero no te veo He dejado de verte peca De lunes a jueves De lunes a jueves Y estoy operado de fimosis Y he sido invitado al hormiguerro Ojo Ostras ¿Era necesario el dato de lo de la fimosis? La fimosis es importante Es importante Tengo que conocerte por tu fimosis Y ahora voy a cantar David y mi amigo Vale Dale Osito Dale, dale Es que no se le quise Que la detenga Es que la hizo muy larga Mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Ha robado mi calma Que cintura tiene Osito Que cintura Increíble Increíble Muchas gracias Muchas gracias ¿Queréis hacer alguna pregunta a Osito? ¿O tenéis alguna idea De quién podría ser? No tengo Vamos Es que ni 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 me suena A mí ni me suena ¿Podéis decirlo rápido Que no se puede respirar Con esta máscara? Venga Yo creo que siendo karateka Está bastante claro Está bastante claro Sobre todo Además yo Me había contado Lo de la fimosis Porque lo pasó fatal Entonces ¿Quién es? Yo creo que debajo De la máscara Está Ventura Venga Quítate la máscara Osito Que se la quite Que se la quite Que se la quite Que se la quite Soy yo ¿Qué? ¿Cómo? Soy yo No me he esperado Muchas gracias Hasta luego Venga Siguiente Máscara Siguiente enmascarado Siguiente enmascarado No sé quién es ¿Qué tenemos? Yo creo que sí El esclavo Yo también le tengo El esclavo medieval Pues que nos cuente un poco Le tengo muchísimo Distorsionado Bueno Yo soy Esclavo medieval Y de tus besos Para de blanco Es que esto es un canteo A mí ya me han pillado A mí Sí, sí Yo estoy que me ahorro la presentación y todo No, 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 no Yo arranco a cantar y ya está Sí, porque ya me han pillado Venga va Esa sangre de la tierra En que no No me la hace tanto Ponme No, no me la hace tanto En la parte de bulería Ya no me sé más de por ahí ¿Cómo? Bulería, bulería Se pone en el estribillo y dice Ey, que no me la hace tanto Solo que esté bulería Bulería Muy bien Bueno, alguna pregunta al esclavo medieval Tiene tus besos, bebé Yo no sé ¿Has estado en algún programa de televisión? Pues va a ser que sí, ¿eh? Va a ser que sí, ¿no? ¿En alguno que otro? ¿En alguno que otro? Mmm Chicos Yo creo que Charlie tiene dudas No sabemos por qué Pero Paula lo tiene claro No fuerte que ha pasado por Telecinco Ah, mira Es el cejas ¡Hombre! Inconfundible Venga, vamos con el siguiente El siguiente es V de Vendetta V de Vendetta Hola Hola ¿Cómo diría Rosalía? Hola H de hola Soy misterioso Pero no mucho Porque cuelgo mi vida entera en las redes Tengo la cara blanca Porque me reclutaron en una casa durante un mes Tengo algunos fans Pero menos que cuando era un chico Disney Chico Disney? Ya sé quién es Chico Disney? Ya sé quién es Tengo cara de pigín Tiene cara de pigín Pero no te creas que es casualidad Soy el animador De tocar las fiestas Tiene como la ropa interior muy apretada ¿No? Con la voz Y ahora os voy a cantar Una canción Dale V de Vendetta V de Vendetta V de Vendetta Esta no es Dale al Tenita Tenita Esta no me la sé Que desfajada ¡Qué desagradable! ¡Feliz a mí! ¡Feliz a mí! ¡Feliz a mí! ¡A mí te fallo! ¡Aquí te fallo! ¡Feliz a mí! ¡Feliz a mí! Increíble, increíble. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o lo tenéis claro? ¿Lo tenéis claro los dos? Yo lo tengo clarísimo. ¿No lo tienes claro? ¿Pero qué dices? ¡No caigo! Pues, dale una pista. Dale una pista. Yo creo que Paula ha compartido... Espérate, que tú eres muy obvio, que es la de él. Es que Charlie... A ver la pista. Yo... Tengo... Es que la vas a pillar si te la doy. ¿Sí o qué? No, dilo, dilo. No, porque... Ir en un concierto vuestro... ¡Ah, ya está! Ya sé quién eres. ¡Sí! ¡Estaba pagando! ¡Es de ti! ¡Es Roy! ¡Sí! Al principio no lo he pillado, te lo juro. Vale, da tiempo uno más, ¿eh? Pues venga, el último. El león. Es que nos dejó colgados dos veces. Vamos con el león. Me reciben siempre con los brazos abiertos y con los candados en las puertas. O me odias o me amas, pero siempre seré tu baby favorito. No sé quién es. Y, además, te pongo buena cara, pero como me pides otra foto, zarpazo. Y ahora os voy a deletar al ritmo de la factoría. Se lo toma en serio, ¿eh? Muy en serio. Mi familia, mi factoría. Representando. Soy tu gatita, tu gatita. Así que brota como mi nanita. Soy gata caraña. Árañame el corazón. ¡Madre mía! Árañame el corazón. No quiere acabar. Bueno. Ya ha acabado. No quiere acabar. Sí, ya ha acabado, ya ha acabado. Esto es lo mejor que hemos visto mucho tiempo. Qué maravilla de ecuación. Yo no sé quién es. No te he pillado nada. Es que te lo has tomado súper en serio. Es que León lo ha clavado, ¿eh? ¿Alguna pista? Pues he estado tres veces en España, pero soy de Estados Unidos, de América. ¿Qué? A mí me suena andaluza esta chica. Están perdidísimos, ¿eh? Digamos que no me llevé muy bien con los colaboradores del You. Vale. Y me tuve que escapar. Me fui por la puerta trasera y nadie me vio. Como yo ahora, porque no veo nada. Bueno, las más caras de verdad tampoco ven mucho, ¿eh? Bueno, y si os digo... Baby, baby, baby... ¡Oh! Eres la hermana de Justin Bieber. ¡Por supuesto! ¡Gracias! Pero nada, no te quites la careta ya. Pero da igual, vamos a quedarnos con la pantalla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Gracias! Un gran amigo del programa. Un gran amigo del programa. Sí. Pues os he recuerdo. Un gran formato, ¿eh? ¡Qué gran rato! ¡Qué gran rato! Y Mantra, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Si nos montáis estos, ahora venimos siempre, vamos. Sí, encantados. Siempre que queráis. No es una playa, pero... No, pero... No es una playa, pero... No es una playa, pero estos han pasado calor, ¿eh? Siringuito ha habido, desde luego. Siringuito ha habido. Muchas gracias y continuamos. Gracias. Vaya muy bien. Gracias. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa que te da más alegrías que encontrarte 5 euros en el bolsillo del pantalón. De Vodafone You, en Europa FM. Acabo de ver en tu curro dos calvos en la puerta. Uno que lleva barba y el otro no me he fijado. Esos son los calvos. Seguimos en You No Te Pierdas Nada, de Vodafone You, en Europa FM. Y, users, tenemos una recomendación cinematográfica. Venecia Freña, el peliculón de Alex de la Iglesia, se estrena hoy mismo en cines con Silvia Alonso e Ingrid García Johnson, que estuvieron en You en You en el martes, por cierto, ¿vale? La peli va de un grupo de turistas que va a Venecia a pasarlo bien, pero los venecianos están hartos ya de los turistas y se los quieren cargar, que esto es totalmente comprensible. Y os digo más, atentos la semana que viene al programa y a nuestras redes, porque sorteamos entradas para ir al cine a verla. Así que no digáis que nos hemos avisado. Esto es You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que presenta Pantomima Full porque ya están mayorcitos para jugar a los youtubers en Europa FM. ¿Cuándo sale esto? Seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando un día eres joven y al siguiente tu página web más visitada es eltiempo.es de Vodafone You en Europa FM. Y estamos ya de chill, estamos de chill con el cejas. Y toca saludar a nuestro amigo compostelano, Roy Méndez. ¿Qué pasa? Oye, que digo yo, que cuántos viernes ya sin pasar por aquí, ¿eh? ¿Qué tal? Es verdad, ¿eh? ¿Qué habéis? ¿Qué se me ha echado? ¿Nos ha echado de menos? Yo sí, pero yo veo que todo ha sido igual por aquí, ¿no? Bueno… Tengo que hacer un viaje que le den a mis amistades y a la organización. Tenía que encontrarme conmigo mismo. ¿Qué tal? ¿Te has encontrado? Sí, sí, sí. ¿Estabas allí? Sí, pero voy a tener que… Sí, no, no, me encontré, me encontré. En el camino de Santiago te has ido a encontrar. Bueno, entre otras aventuras, sí, sí. Camino de Santiago, pero con una lesión. Me arrepiento un poco de haberlo hecho porque me lesioné el tibial anterior. ¿Él? Tibial anterior. Músculo. ¿Músculo? Lesionado. Tendinitis. Me hicieron una ecografía. Hay líquido dentro. ¿Cuántos días? Tres semanas. ¿Cuántos días andando? Cinco. Pero vaya, cinco. Sí, sí. Pero visualiza. Última etapa. Última etapa. Solo quedaban 20 kilómetros. Yo cojo, cojeando. Y cojeando ya desde el kilómetro uno. Y yo, que lo saco. Que lo saco. Si no lo sacas, no te encuentras. Si lo saco, no lo encuentro. Y era una acción con la Junta de Galicia. O sea, que había que… ¡Cara, ya era! ¡Cara, ya era! ¡Cara, que voy! No, 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 claro. Voy a hacerlo por gusto. No, no, no. No, no. No, no. No, no, pero sí que me encontré. Sí que me encontré. 15 kilómetros cojeando. Yo, que lo consigo, que lo consigo. Pensando mucho en mi gente. Y lo saqué, tío. Y la sacaste. Fue entrar en Santiago y dije… Mira que estuve veces en esas plazas. ¿Lloraste? Bueno, no lloré, pero… Pero lo forzaste un poquito, ¿no? Sí. Como que se te viera el ojo así como… Un poco líquido. Un poco líquido. Un poco líquido. Y dije, joder, nunca vi Santiago desde esta perspectiva. Y con la lesión sigo. No puedo jugar al pádel, no tiro. Pues no te has salido a cuenta, ¿eh? ¿Me quitas? Esto es lo que te afecta, la lesión… Sí, no puedo jugar al pádel, ¿sabes? No puedo jugar al pádel y caminarlo. Pero al justo, ¿eh? ¿Te vale la pena no jugar al pádel pero haberte encontrado? No, no. Porque estabas justo… Estabas justo menos Bradoiro. Justo. No estabas ahí a lo mejor ya como a la tercera etapa que dices… Ah, mira, aquí estoy. No, no, no. Estabas en la meta. Ya estaba en la meta. Estabas en la meta. Ya estaba en la meta. Pero me dice toda la etapa cojeando, ¿eh? Fue un hito realmente. Los médicos… No, no. Los médicos… Fliparon, ¿no? Los médicos nunca hemos visto una cosa igual. No, no, de verdad. Este tendón está fatal. Es probable que no vuelvas a caminar nunca más. No, de eso te digo con rehabilitación, por mi genética y tal, que lo podía sacar. El volver a… ¿Crees que vas a poner una placa? Hay de… Aquí… Aquí se lesionó Roy Mendes. Aquí se lesionó Roy Mendes. No hace falta. Pero continuó. Continuó. Continuó el camino. Si es fudo, tú puedes. No hace falta. No hace falta tanto. Pero… Y una cosa más. Bueno, no sé qué iba a decir. Que fue una experiencia muy… Fue increíble. Hiciste un vídeo resumen y molaría que nos fueras comentando un poco lo que pasó allí. Mira, una canción que cantamos. Todos los tópicos, ¿eh? Ahí va Borracho. Ahí va Borracho. Ahí no… Componiendo la música, tranquila, va a estar. Muy bien comentado, Roy. Está quedando muy claro. Sí. El viaje al radio oyente. Ahí ganece peda al ajedrez. Que no sabe perder. Ahí… Bueno, es que está muy picado el vídeo. Porque yo lo sabe muy picadito. Bueno, pero cuéntanos un poquito así. Bueno, lo pasas muy bien. Y íbamos por los pueblos y los pueblos nos hacían cosas. Por ejemplo, fiesta… Un pueblo. Venga, justo la fiesta era empanada. Y empanada. Otro. Oh, la fijoa. Fiesta de la fijoa. Y fijoa. Y así todo el… Había jarana en todos los pueblos. En todos los pueblos había… Sí, sí. Fue un espectáculo, la verdad. Vino el otro día Cepeda y contó su versión del viaje. Ah, Cepeda vino, claro. Cepeda vino. Y queremos saber la tuya. Tú también te electrocutaste al tocar un burro. ¿Cómo? Cepeda se electrocutó al tocar un burro. Al tocar un burro. Al tocar una valla. Eso contó. No, al tocar una valla. 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 Al tocar una valla que poseía un burro. Vale. Una valla que… La barra vio un burro. Al intentar tocar un burro se electrocutó. ¿Qué es lo que más te gustó del camino? ¿Los arcenes? Las amistades, tío. Las amistades. No conocías a la gente… Ah, ¿no? Fue una minuciosa selección del ministerio. Influencers. ¿Cuánto…? Porque Cepeda es gallego también. Cepeda… Sí, tío. No, no, pero es que… A ver, ¿por qué tengo que saber que Cepeda es gallego, chaval? No. Perdona, Cepeda. Sé que es cantante, pero no tengo que saber que es gallego. Es verdad que el nivel… No sé. Es verdad, es verdad. No, Cepeda es gallego, sí, sí. Vale, vale, vale. Y un gallego raro. Cuidado. Y cantante, sí, sí. Cantante. Claro. Y a Cepeda lo conocía, pero al resto, a lo mejor de vista y tal, pero un descubrimiento. De lo mejor del año. O sea, buen feeling. Sí, ya tenemos otro viaje programado. ¿Qué eran influencers también o…? El surso hace doblajes. ¿Cómo que también? ¿Qué estás insinuando? Pues que tú eres influencer, Roy. Yo no soy influencer. O sea, tu principal labor ahora mismo es… Es viajar… No, yo soy locutor, no te confundas. El locutor. Yo soy locutor. Locutor. Yo soy locutor, yo locutor. Hombre, yo locutor. Y luego, pues, cuento mi vida de locutor y de músico. Pero yo soy… ¿A qué te dedicas, Roy? Locutor. Locutor. Ney, toma ya. Locutor. No me gusta esa palabra. Florecer ya ofende, eh. A mí no me gusta. Content creator. Ah, de todo caso. Que la de contenido. No, content creator. ¿Te cruzabas a la gente y le decías buen camino? No, me lo decían mucho, tío. Es que no había demasiada gente, también tengo que decirlo. De hecho, solo nos cruzamos a un pelegrino. ¿Pelegrino o peregrino? ¿Pere, pere? ¿Solo a uno? Solo a uno. Y creo que ni siquiera era pelegrino, era un señor que salió a andar. Era un señor de una aldea que iba a por el pan. Sí, sí, sí. Y yo, buen camino, buen camino. Pero le metía bien rápido, eh. Fua. Claro, hicisteis la ruta a La Plata, ¿no? Vía La Plata, sí. ¿Y de dónde salisteis? Desde Eurense. Cinco etapas maravillosas llenas de magia, de la magia gallega. Y bueno, desde aquí recomendar a todos los oyentes a que lo vivan, ¿no? Colaboración pagada por la Junta de Galicia. Bueno, no, no, no. Por, bueno, al final tú lo hiciste, Cejas. Eh, yo, yo, yo. Tú has dicho hace un momento que te gustaría hacerlo. Ah, porque te quitan los pecados, pero si no es por el resto no lo hago, ¿eh? No, no, pues así, esa fue un poco mi... ¿Qué tal las ampollas? Cero. Cero. No, no. Claro, si fue cojo tampoco... Llevaste el calzado domao ya. Llevé manido, ¿no? Mao se dice. Domado, digo. Ah, domado. Me compré unas zapas, pero fui con las de toda la vida, que ya estaban... Muy bien. Domadas. Muy bien. Pero de repente, el último día le metí las nuevas. Porque me vi bien. ¿Pas treinarlas? Una coquetería, ¿no? También. Y llevaba calcetín caro, ¿eh? Importante. No, no, no es una broma, ¿eh? Veintidós pavos, dos pares, ¿eh? Dormíais... Tampoco son muy caros, ¿eh? No. Pero qué calcetín, ¿eh? Pero qué calcetín es. Entran solos. ¿Tú te los pones? ¿Qué marca? De Decathlon. Más caros que había. Yo dije, ponme los caros. Y vaselina, le eché un poco de vaselina. La prestigiosa marca de Decathlon, claro, es Calengi. Es Calengi. Y le metí vaselina en los pies y ni una rozadura. Ni una rozadura. ¿Dormíais en albergues? No. No. Por favor. ¿Qué es eso? No. Pues ese no es del camino. O sea, recomiendas el camino... El camino pijo. En hoteles. Y no sé... No, no, es broma. No, no, es broma. Tenemos en casas. ¿Teníais casas rurales? De gente... Era todo caso rural, sí. Me encantaría... Yo, bueno, que yo... O sea, camino premium, ¿no? Sí, pero la gente decía... ¿Teníais a lo mejor una furgoneta que os cogía las mochilas por la mañana? Sí. Y las llevaba... Pero qué poca vergüenza. No, yo llevaba la mía... Qué poca vergüenza. ¿En serio? Yo llevaba la mía un poco vacía para evitar críticas, pero estoy confesando ahora. Sí, sí. Ah, no llevaba ni mochila. Sí, mochilita. Llevaba como el bocata y la botella de agua. Porque nuestro labor era... Sí, pero yo te digo una cosa. A mí nadie me puede decir nada porque yo he hecho auténticas barbaridades. Yo he ido a Portugal con un calzoncillo y durmiendo en la calle. Me refiero, yo he hecho hitos. Entonces, he hecho hitos. Entonces, esto pues sí. Ahora ya está en un nivel que se pone a la jala. He hecho el camino durmiendo en casa, sí. Y me ha llevado la mochila también. Tú has estado en lo más abajo que se puede estar. Exacto. Yo chupaba barro. Y ahora pues ya eres un tío que hace el camino premium en casas rurales y... Y con botones. Te hago el premium, pero mañana me vuelvo al metro. Ya. ¿Sabes? Cuidado. Al metro digo, cuando viajo, pues me he hecho una asistencia en el metro sin ningún problema. Yo soy así, tío. Y un día... Humilde. Humilde, ¿eh? Humilde. De alfombra roja a barro. No te casas con ningún estilo de vida. No, exacto. No me caso con ninguna. Yo pruebo todo. Porque ahí es donde encuentras la inteligencia. La verdad es que ya está en la variedad, claro que sí. Oye, también me ha estado muy musical y ha estado subiendo versiones sacapela. Bueno, es un hobby, ¿no? Que tengo. ¿Vais a ponerlos? Vamos a poner, vamos a poner porque... O sea, 6U, tío. ¿Qué, qué? La odio esta canción. ¿La odias? La odio a muerte. A muerte. Es muy dulce. Y ahora que la gastas tú la odia más. Pero mira que está muy bien hechao. Mira el cariño. ¿Sabes qué? Mira. Qué rabia, tío. Bien, bien. Me caerías fatal, eh, si no te conociese, tío. Ya, es verdad, eh. ¿Por qué? Eh, esto le da mucha pereza, tío. Te hago más animadas, eh. Fig Ju, ya está bien de Fig Ju, ¿no? Se le pueden dar 10 años de descanso a Fig Ju. Fig Ju, eh. Pero no, pero, joder, no sé. Está chula. Mira ahora, mira cómo rompe. Mira, mira. Cuánta. La familia, mira, ve. Tenemos muchos Roy's en la pantalla. Hay muchos Roy's. Al final... Y cada uno haciendo como una cosita. Es que me di cuenta que el mejor ingrediente... O sea, era... Era Roy's. Era... Sí. ¿Para qué? Sí, sí. Cuanto más Roy, mejor. Cuanto más Roy, mejor. Y digo, voy a contarte una banda, ¿no? Roy's. Tú imagínate esta mesa con cuatro Roy's, tío. Pon Roy's en tu vida. Sería un escándalo, un escándalo. Y lo reconozco, es que sería un escándalo. Asumo que... Sería mejor. Sería no puesta a la altura. Es así. Hago lo que puedo y le pongo ganas, pero... Dejas, es así, tío. Pero... Hay cuatro Roy's aquí, no se echan, eh. Nos parten, nos parten aquí. Nos parten. Oye, que estoy de broma, que estoy haciendo así comentarios, pero que yo soy humilde. Oye, ¿también has estado a tope en el gym? No. Que vas con Arnau Griso. No, fui a andar en bici. Me ha hecho gracia la pregunta que ponemos aquí. ¿Sueles ir siempre con gente famosa al gimnasio? ¿Tú eres...? Es verdad que... O sea, tú tienes... Haces actividades con... Eres el famoso que se rodea de famosos, tío. La Kim Farándula. No, tío. Lo que pasa es que en Madrid... Roy, Roy, Roy. Roy sí, eh. No, tío. Roy sí, Roy sí, eh. Por ahí no vayas, que te hemos visto mucho ya. Soy gallego. Solo vas con famosos, Roy. Solo vas con famosos. No, porque mis amigos de Galicia... Es un poco flaskista, Roy. ¿Qué has hecho con tus amigos de toda la vida, tío? Están en Galicia. Te vamos arrinconando al pobre Roy, eh. No, tío, porque en el fondo es verdad. Hay como... Parece que hay rencor. De hasta un mes sin venir, pues ahora te vamos a... Ya, me está dando por todos lados. No, mis amigos están en Galicia. En Galicia. Y la gente que conozco de Madrid, pues se dedican un poco... Son farándula. Un poco a la farándula. Pero hay... Pero, por ejemplo, Arnau es un tío muy calmado, eh. ¿Es calmado? Muy calmado. Nadie lo diría por la música que hace. Es que sí, pero hay un... ¿Chocáis? Él y yo, no. Él, bueno, él es un maestro, eh. Desde aquí mandarle todos mis saludos. Sí, sí. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Es un figura. Y le da deporte como nadie. Bueno, es un crack. También estuviste de viaje con él. Mira, subió una foto vuestra en una Zodiac. Eso fue en verano. Ahí sí quedábamos grima, eh. Fua, que sí, que mal me caigo. Ahí fuisteis a bucear, ¿no? Ahí fuimos a hacer buceo, sí. Un poquito de buceo. Pero no, no. Esto fue en verano. ¿Te acuerdas cuando viajaba mucho? Tienes una app como esta que nos explicaste un día, que tenías una app para apuntarte al pádel, de que de repente hay un partido y falta uno. Un pesco. Y te metes ahí. Tengo. Tienes una de viajes de famosos. Falta un famoso para este viaje. Lo tengo. Hay una app que os juntáis los famosos, ¿no? Hay un viaje de famosos. Falta un famoso para ir a hacer buceo a Almería. Estoy a la polla. Perfecto. Tiene mi nivel. Estoy a la polla. Qué vida más fascinante, tío. Oye, llévate a Alcejas en algún viaje. Vente. Me voy a... Tengo ya dos planeados. Alcejas nunca le has dicho que se vaya contigo. Pueden ver conmigo y es como ir con un famoso también. Te apunto en el grupo. Podría ser. Apúntale en el grupo de famosos. ¿Qué pasa para jugar a pádel? No, eh. No, no, pero para viaje. Nos vamos de viaje. ¿Con qué puede contar contigo, Roy? Mira, todo lo que tenga que ver con salidas nocturnas. ¿Te gustan? Hombre... Pero de explorador. Hombre, la duda ofende, por favor. Pero de exploración o de noche. O sea, de aventura nocturna o de fiesta, dices. De fiesta. Aventura nocturna. Víjala. Al aire. Tú eres de la noche, eres de pista, de barro. Me encantaría ir al barro, pero ya no puedo, tío. Yo te veo ya también como en un reservado con una shisha. No, pero no me gusta la shisha, pero sí estoy en el reservado. Es que no me puedo ir al barro, tío. No, se lo comen, se lo comen, tío. Te lo juro que me encantaría. Pero sí amo el barro. Amo el barro. Si entra al barro, se lo comen. No, o sea, ¿qué pasa? Que la gente borracha no tiene filtro. Entonces te enganchan ahí. ¡Buey, el cejas es la polla, tío! ¡Buey, bebe, bebe, bebe! Y te gritan y... Pues nadie se lo hace peda y arnau, que el próximo plan es con el ceja. Aparte, voy con tíos grandes de deporte. Digo que son mis seguridades. ¿Mis seguridades? Mis seguridades. Las amistades. Para pedirme una foto, pide permiso agarrándote este. ¿Qué viaje le montarías a Roy? Vale, yo le haría... Te llamo ahora como una agencia de estar de... Vale. En cejas travel, ¿eh? Pues mira, voy a hacer... Tienes que llevarte a Roy y como si fueras Calleja. Como la vida es cuestión de contrastes, y tú vienes del norte y ya has hecho el camino a Santiago, ya ese paraje te lo tienes... Poco queda, sí, sí. Te voy a llevar a otro lado, a un descampado. Descampado de calor. ¿Sabes? De eso que el aire es caliente, que quema. Sí. Que en Madrid hay unos cuantos muy buenos. Hay bastante. ¿A ver plantas secas? ¿Esas que arden en verano con mirarlas? A ver plantas secas, a ver bichos bola de esos... Tenemos nuevo viaje de influencers, ¿eh? Tenemos nuevo viaje de... Podríamos hacer un viaje rollo... Tú puedes decir que estás en el desierto y te creen. Vienes un descampado de aquí, de por ahí, ¿sabes? De Madrid... De nuevo viaje al descampado. Para promocionar ese carral. Para promocionar ese carral. Claro, lo mismo te encuentras ahí fauna y flora autóctona de la zona, como por ejemplo estar los canis ahí haciendo botellón con el chunda... Estaría guapo que Yu produjese esa expedición de... Una tarde en el secarral... Una geográfica. Una tarde en el secarral con... Con cejas y rois. Paramos un segundito y volvemos ahora con un juezito. Venga, en el Yu. Estás escuchando Yu no te pierdas nada, el programa que lleva casi tantos años como saber y ganar, pero se conserva peor. De Vodafone Yu, en Europa FM. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hola, ya somos dos. Seguimos en Yu no te pierdas nada, ese colega al que le entran ganas de ir al baño cuando traen la cuenta y justo va a volver cuando ya esté todo pagado. De Vodafone Yu, Europa FM, y seguimos en la parte relajadita del programa con las dos personas más relajadas que conocemos, el Cejas y Roy. ¿Bien? Y nosotros que también somos poco estresados. ¿Tenemos jueguecito o qué? Jueguecito. Juechito. Me encanta. Vamos a jugar al tabú, chavales. Al mítico tabú. Al mítico tabú. Mítico tabú. Equipo rojo, Robert y el Cejas. Ojo. Equipo azul, Roy y yo. No nos comemos. La dupla. La dupla. La dupla. Entonces cada equipo tiene un taco de tarjetas. La dupla contra el tándem. Cada equipo tenemos unas tarjetas, ¿vale? Y pues uno de los miembros tiene que hacer que el otro adivine una palabra sin usar las palabras tabú ni de la familia. O sea, no se puede usar ni jardín ni jardinero, ¿vale? Y el otro equipo controla que no hagan trampa. Ah, vale. Nos tenemos que adivinar entre nosotros. Claro. Vale, perfecto. Explicándolo sin haberlo entendido. Y Roy tendrá que adivinar lo que le proponga exacto. ¿Quién queréis que empiece? Pues empieza, según el guión, el equipo rojo, que es el nuestro. Venga. No, era el nuestro, el rojo. Hay un timing, ¿no? Empieza el tante. Sí, porque por eso tú vas de rojo y yo de azul, Roy. Empieza el featuring. Y te tengo que decir yo la primera que veo aquí, ¿no? La primera sin decir las que tienes debajo. Vale. Venga. Así que, venga, vamos. Dale. Vale. Dale. Cejas, acercas. Ah, perdona, perdona. Vale, sí, ok, vale. Esta es muy fácil. Vale. Tú. ¿Cómo? Gómico. Gordo. No, más lo que es el nombre. Bodegas. Robert. No, el conjunto. Personaje. El conjunto de tu personaje. Pantomima full. Menos, un poquito menos. Menos nombre. Pantomima. Correcto. Correcto. Vamos. Correcto. A ver, era muy fácil, ¿eh, Roy? Es que con eso cacicademos contra eso, tío. Ah, pero no tiene que estar todas. No, ¿no? No, ahora vamos por todas. Uno a uno, ¿no? Si no… Vale, pues te toca. Vale. Vamos a estar comprobando las… Ah, vale. Roy Méndez. Voy. Dámelo. Es algo que hay en Twitter que es como muy negativo. Hay mucho en Twitter. Haterismo. Hater. Sí. Toma, 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 toma. Facilidad. Muy bien, ¿eh? Vale. Voy yo ahora. La dupla. La dupla. Ah, no, uno a uno. Uno a uno. Dale. Competitivo, ¿eh? Ya quería ganar. Una rata. Ha estado en el Max Singer hace un rato que hemos hecho. ¿Es una persona? Es el nombre de la… Buah, pongo. Sí. Ya, porque no me sé el nombre. Ha sido… Era el león. ¿Cómo que el león? La máscara que llevaba era el león. Eh… Es que no sé su nombre. Estaba aquí sentado antes, ¿no? Es una… Es un… No, no. Ha estado ahí y era una… Es una estrella internacional. Ah, vale, 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 vale. Una estrella internacional que primero tenía el pelete así. Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. Bien, 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 bien. Estaba flipando aquí el león. Vale, Roy. Casado. Sí. Gran artista de este país. Roy Mendes. Casi. Roy. Está un poco más de moda. Está un poco más de moda. Al igual, al nivel de… Zetangana, pero incluso puede que más… ¿No salía? Sí. Ha sacado… Ya está. Su último trabajo. Su último trabajo. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga. Ok. Nadie falla, ¿eh? Nadie falla. Somos buenísimos. Vale. Eh… Adivínalo. O te reviento. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Operación triunfo. Pero… O te. O te. Joder, pero… ¿Qué pista te dio? Adivínalo. O te reviento. Eso no vale. Pistitas, chaval. No vale. Dice que no vale. Es como si… No vale. Es como si la palabra fantomima y dices… Esto es una… Yo creo que… No vale, no vale. Yo creo que a Alceja se le permite… No, a mí se le permite. Ha saltado un trozo de palomita. Organización ha dicho que no vale. Se le permite rascar en los vacíos legales. No, no hay que… Para eso ser callejero de aquí. Claro, nos adelantamos. Yo creo que… Es verdad que tenía mucha calle. Yo creo que… Yo creo que debería ser válida porque viene de él. Y es su estilo. Pero me han dado organización. Guay. Y la organización dice que no, es que no. Me duele más a mí. A mí me gustaría darse. Vale. Vale. Es un apodo que tengo aquí. Y, por ejemplo, Albus Dumbledore es… ¿Qué? ¿Pero qué es Albus Dumbledore? Ron Weasley. Hermión Granger. Es mi mote. Harry Potter. No, bueno, pero ¿qué es? ¿Un mago? Sí. Yo soy el mago, tío. Es mi mote. Muy bien. Muy bien la dupla. ¿Toca a mí, no? ¿O qué? Batidos, eh. Increíble. Venga, a ver. Duran 24 horas y se pone en una red social que no es TikTok. Historia. Instagram. Historia e Instagram. Sí, en inglés. Story. Ok. Gracias. Vale. Ojo al tándem, eh. Ojo al tándem. Cuida el tándem. Ojo al tándem. Ojo al tándem. Si no fuera por el… Me toca, ¿no, Roy? Te toca, te toca. Por el bar. Vale. Los domingos… Misa. Las sufren los canallas. Los canallitas. Ahí estamos. Vamos. Vamos. Muy fácil. Vamos. Otro nivel. Otro nivel. Otro nivel. Otro nivel. Ok. Vale. Cuando eres un chaval, te pones más feo de lo normal, ¿no? Porque, ¿qué pasa en la pubertad? Acné. Correcto. Vamos. Joder, estamos… Cuidado, ¿eh? Estamos muy ágiles, ¿eh? Joder, nos van a faltar palabras. Es el apellido de un trapero que se llama Jung… Biff. Joder. Tenía que haber puesto Jung en las palabras que no se podían decir. Es verdad, es verdad. ¿Cómo, cómo? Jung tendría que haber estado en las palabras que no se podían. Pero yo me adapto a la ley. La normativa… Somos un pepino. Vale. Juernes de latineo… O sea, un AKA de mi compañero Alberto Casado. ¿Cómo? Un AKA, sé lo que… Pero, ¿cómo le llaman a este hombre? Su vídeo más famoso de nuestro canal, en el que está en una terraza y dice… Hoy jarana, hoy un jean… O sea, no has visto un puto vídeo nuestro, ¿no? Ni cómodo. Ni… No, espera, 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 a ver. ¿Pero qué? ¿Es un nombre o un qué? La palabra vídeo no se puede usar y pierde. Ah, ha usado la palabra vídeo. ¿Lo cuál era? Canallita. Canallita. Ya los tenemos, ¿eh? Ya está. Ah, 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 vamos a ese… Ah, 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 ah. Ya se le alirón, ¿no? Está cayendo el tándem, ¿eh? Vamos, mago que le doy. Mierda, eh, me he demontado ahí, eh, lo siento. Como buen galán que eres y canalla, has tenido muchos en el cuello, sobre todo en tu época adolescente. Chupetones. En singular. Chupetones. Vamos, ahí, vamos, ahí. Hay que poner las palabras hasta que tocan, ¿eh? ¿Cómo defines, eh? Eres Guti. Vaya pases. El asistente… Venga, vamos, vamos a… Ok, mi turno. Vale. Aquí alguien, en España, se llevó un tortazo. Caranchoa. Pues quítale una palabra. ¿Anchoa? Bueno, ya… Somos una metralleta. Somos una metralleta. Somos una metralleta. Somos una metralleta. Eh… Director de este programa… Calvo. Sí. 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 Directamente. Pero bueno, tío. Es que le he visto mirar pa' allá, digo. Vale. Eh… Backstreet Boys… Femeninos. Spice Girls. Ahí estamos. Joder, macho. Somos una metralleta, tío. Esto es increíble. Vale, va, diga, va. Eh… Vale. Es una persona. Y… Y… Se da una ira a ti, fíjate. En lo que es en barba, tamaño, así… Y… Pero está en otra plataforma. Ibai. Corre. Pero bueno… Vamos, dámelo, mago, dámelo, mago. ¿Cómo la quieres? Dámelo, maguito. ¿Cómo la quieres? No han fallado, eh. Dámelo de tacón. No han fallado. Vale. Mi trabajo mencionado anteriormente por vosotros. A modo jocoso. Eh… Cabrón. ¿Cómo? Creator… Content creator. Peregrino. Ah, influencer. Peregrino. ¿Ya? Perdón por el… Perdón por el segundito… Te he fallado ahí. Ya me toca, ¿no? Eh… ¿Cuánto nos da tiempo todavía? Ya que… Ya que… Ya que… Ya que… Ya que ya está, ya acabadas, eh. 30 segunditos, tienes una más. Venga, eh… Una tía… O un tío te deja en visto muchas veces cuando estás intentando tontear… Eh… ¿Qué te está haciendo esa persona? Pasar de tu culo, pero… En inglés. Ghosting. Correcto. Ghosting. Vale. Pues… Ignorar de toda la vida. Ha ganado la dupla. Ha ganado la dupla. Ha ganado… Pero ¿y cómo? ¿Cómo ha ganado? 9-8. Ha ganado por una anulación que nos han hecho el VAR. 9-8 están diciendo en dirección. 9-8… O te reviento, eh. Es que eso debería haber… Ojo, eh. No, muy bien, muy bien. Dupla ha sido un placer. ¿No son las mismas que habéis empezado vosotros? Sí. Me ha gustado mucho, tío, este juego. Ha estado, eh. Ha estado, eh. He montado el ratillo. Un juego para repetir. Para repetir. Volvemos enseguida en Yu. Volvemos enseguida. Pero que nos lo ponga Marificio. Volvemos enseguida, parece. Volvemos, volvemos. Vale, volvemos. Seguimos en Yu, no te pierdas nada, de Vodafone Yu en Europa FM y Yuser, ser leal es un flex. Eso lo sabemos todos, es un mandamiento motomami. Pero ¿sabes qué es más flex? El nuevo servicio de Vodafone que te va a permitir financiar el móvil sin intereses, conseguir una rebaja por tu móvil antiguo en tu móvil nuevo. Y si necesitas que te arreglen el móvil, pues te lo recogen y te dan uno en sustitución mientras te lo reparan, si está en garantía, obviamente. Eso es Vodafone Flex. Para ti, Yuser, ve a vodafoneu.es o a una tienda Vodafone. Esto es Yu, no te pierdas nada, el programa que escuchaba Jokovic mientras hacía cola para vacunarse y por eso decidió no hacerlo, de Vodafone Yu en Europa FM. Un momento, ¿eso significa que me tengo que volver a vacunarse? Pero dentro de un meme, Mateo. Seguimos en Yu, no te pierdas nada, ese colega que piensa que el reloj biológico es el que te dice cuándo es la hora del vermouth de Vodafone Yu en Europa FM. Seguimos de After Work con Roy y el Cejas. Sí, los dos grandes chavales. Y vamos a hablar con un amante del vermouth, Armando Rozzo. Armando Rozzo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Armando. Salute. Ahí estamos, con tu vermouthito, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahí está el vermouth. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás contentillo? Estoy contentillo. Estoy contentillo porque he quedado para comer, pero dijimos otro, otro y aún no hemos ido al restaurante, macho. ¿Todavía? Son las 7 y no hemos ido por el restaurante. Pues sabeis leader vermouth. Ahora vamos, ahora vamos. A ver, macho. Ahora vamos otro y vamos. Tú sabes mucho de Bermud, ¿no? Tú eres aficionado al Bermud Me encanta el Bermud, me encanta el Bermud Porque he descubierto que con el Bermud O sea, puedes Tú le dices a tus amigos, oye, quedamos Para beber a las 12 de la mañana Y dicen, estamos locos Quedamos para un Bermud Un Bermudcito, nos vamos ahí Bueno, un Bermud si me tomo ¿Pensas qué pasa? Que no puedes tomar uno No puedes tomar uno Los Bermud vienen Porque uno te pide otro, y otro te pide otro Y al cuarto ya estás estando un chorrito de ginebra Y bueno, pues Las mañanas de tu vida Sí, como que les enganchas con el Bermud Les engancho con el Bermud Deja la boca que te quede como Y entonces hay que tomarte otro Y ¿sabes qué? Porque el Bermud no te hincha Porque tú te vas a unas cañitas Y te hincha Y entonces alguien se te puede rajar por ahí Uff, estoy petado, de la cerveza estoy petado Pero esto no te hincha Y te golpea fuerte Que también es importante Para manejar luego el subconsciente de las personas Claro ¿Sabes? Porque pierdes un poco la razón Y ya no estás para decir que no No estás para decir que no a nada No, no, no Y la verdad es que el Bermud me está permitiendo Engañar a todos mis amigos Tú te aficionaste Me encanta el Bermud Te encanta el Bermud, ¿no? Te aficionaste antes de que se pusiera de moda Sí, sí, sí Yo me aficioné y lo descubrí en una boda En una boda en los aperitivos Que estaban los camareros pasando bandejas con vino, cerveza Yo quería birra Pues yo era de birra Yo toda mi vida birra O sea, es de birra ¿Qué te tomas? Una birra O sea, es de birra, ¿no? Sí, sí De solecito Birra Caña Birra Caña Pero claro Hay mucha gente de birra Y entonces pasaba el camarero Típico Copa de tinto, copa de blanco Y birra Pero nunca llegaba a la birra Porque otro que estaba Oye, dame la cerveza Y venía Y me dijo uno Pídate un Bermud ¿Qué es un Bermud? O sea, uno que ya tomaba Bermud Y me dijo eso Lo rojo Y te va a gustar Y la verdad es que Lo probé Y al principio Es un poco así como amarguito Pero Luego dije Oye, esto sube Y me dijo Sí, sí, sí Es que eso tiene 15 grados, muchachos No tiene 5 como la birra Tiene 15 Y ahí dejaste la birra Y ahí dejé la birra Dejé la birra Y dije Esto es lo mío Porque aquí no lo ves Este vasito chiquitín Fíjate que vasito más mono Fíjate que vasito más coco Chiquitín Y encima como Como le puedes echar Una aceitunita Pues como que ya vas picando ¿Sabes? Porque a la birra no puedes echar una aceitunita Para el Bermud Y queda como sofisticado Queda sofisticado Queda de que entiendes Claro Le dices a alguien Esto lo guay está en una aceituna Y entonces Ah, pues a ver Déjame probar y tal Y a lo mejor alguien que está así Dice No, es que yo no me gusta beber mucho y tal Pero le dices Es que esto tiene olor de aceituna Y por ahí también lo engañas Y antes era como de viejo Estaba lleno de trampas el Bermud Era bebida de yayos Lo sabía Era bebida de yayos Era bebida de yayos Y de hecho yo recuerdo ahí al principio Que entraba al lugar Un Bermud Y me veía como cara rara Pero este chaval ¿Por qué se ha acordado de esto? Muy bien Es un anís Pero ahora se ha puesto de moda Se ha puesto de moda Porque es verdad que Funciona Funciona ¿Vosotros no tomáis Bermud o qué? Yo Dale intro ahí Claro que sí Hombre De pelar al tío No tomáis Bermud Porque el Bermud Armando Armando Rosdo Armando Rosdo Armando Rosdo El Bermud Hay que tomarlo en bares de yayos ¿No? A ver El Bermud ya Ahora que está de moda Ya dentro de las partes Pero sí A mí me gusta Bar de Bar de Sí De azulejitos Y de Y de Un baño María con tapas De unas bravas Unas alioli Una gilda Una gilda Una gilda Y ahí dice Un Bermud De barril De barril Importante De barril Y ya hay un respeto Por ese camarero Con castizo Con chaleco y pajarita Y dice Ojo que este chaval Sabe lo que viene Sabe lo que viene Este muchacho Este no es un tontito Este no es un moderno No, este no es un moderno Este Este sabe Sabe lo que se toma aquí Su compromiso Es con el alcohol No con el No con Instagram Y Claro Exacto Exacto Y Y está guay Quedas como de Anda mira este Mira este que sabe Y la verdad es que no sé en qué cambia ¿Tú sabes lo que es? Yo creo que el de botella es mejor Mejor Bermud Pero quedas mejor Pidiendo el de barril El de barril Y es más barato Pero tú sabes realmente Lo que es el Bermud O ni idea Pues no La verdad es que Sé que es un vino Pero que se hace como de otra manera Como una especie de vino Un día me lo explicaron Pero no me acuerdo ¿Sabes por qué? Porque me lo explicaron A cuarto de Bermud Anda A cuarto de Bermud Me lo explicaron Y Pero sí Es que es como un vino Yo no sé Pero a uva no sabe Desde luego No sé O sea Nunca he mirado los ingredientes Se dice mucho La frase La hora del Bermud Es la hora del Bermud Oye la hora del Bermud Y cuál es la hora del Bermud En realidad Pues la hora del Bermud Es Nunca he sabido cuál es Pues es de 12 a 4 De 12 a 4 La hora La hora del Bermud La hora del Bermud Es de 12 a 4 La hora es de 12 a 4 Se puede apurar a las 11 y media Si te has levantado un poco pronto De 11 y media a 4 y media Y ahí hasta las 4 y media Hasta las 4 y media Y esa es la hora Es que claro Que era un poco también Esa frase Que yo la escuchaba Y decía Pero de dónde vendrá esta expresión Si estamos aquí con birra Y ya eso El chico este de la boda Y me dijo Me dijo Pues esto es la bebida De la hora del Bermud Esto es el Bermud Es lo que da nombre a A la hora del Bermud Fíjate lo que aprendí Que luego el Bermud Sabes que hay clases Lo hay rojo Y lo hay blanco Anda Y los puedes mezclar Y no es una guarrada Ostras Puedes tomar el blanco Puedes tomar el rojo Y si quieres uno Mitad blanco Mitad rojo Y eso pues te da variedad Porque con O sea no puedes mezclar Vino blanco y vino tinto Y Pero esto sí Te da para O sea que si te aburres del rojo El blanco Te aburres del blanco Mezclas Sabe distinto Sabe distinto Sabe distinto Pero casan Casan perfecto Y la hostia en la cabeza la misma ¿No? Sí, sí Y de hecho Bueno lo he dicho antes Es el El rollo así de Por ejemplo tú Has quedado a las 12 Pal bermud Pero por lo que sea Pal bermud Pal bermud Pal bermud Has quedado Bájate un momento Si va a ser media hora Siete a las 12 A las 4 Solo un bermud Has quedado a las 12 Pal bermud Pero tú por lo que sea Como el día anterior Ya que has quedado Pal bermud Te has levantado un poco tarde Claro Porque el bermud pues Se empecé O sea ya vas de La anterior Y vas como Te has levantado tarde Como con resaca y tal Y entonces la gente Y llegas a la una Y la gente lleva un poco de ventaja Porque el bermud lo que tiene Es que funciona rápido Es Como las partidas efervescentes ¿Sabes? Que te hacen efecto más rápido Que los comprimidos Pues lo mismo Y entonces Ahí hay un truco que es Chorrito de ginebra Ojo Si hay que remontar ¿Sabes? De ojo que aquí ya están Un poco tortillita todos Un poco Simpáticos demás Que le hace gracia Lo que no es gracioso Y Y dices Ese estado Qué bonito Y dices Echa un chorrito de ginebra Que me pongo Que alcanzo el pelotón Y Ese es el secreto Ese es el secreto del bermud Y cuando vas a un bar De estos castices Estáis ahí con el bermud Y ves a alguien que pide Birra 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 ¿Qué piensas de esa gente? Pues digo Ya llegarán Ya llegarán Ya se darán cuenta Ya se darán cuenta Cuando estén Yendo al baño Cada dos por tres Cuando tengan ardor Al día siguiente También es una cuestión De lo que soportes mejor Si el malestar estomacal O el dolor de cabeza El bermud por ejemplo Dolor de cabeza Es jodido No quiero engañar a nadie O sea Aquí no Nadie da duros A cuatro pesetas Y el dolor de cabeza Que te deja esta bebida Eso Hay que saber manejarlo Yo lo llevo bien Lo llevo mejor que el ardor Y entonces yo prefiero el bermud Claro ¿Hay un momento de parar con el bermud De una hora límite Hasta aquí? O sea Comer Bueno, seis de la tarde En verano diez y media A las diez y media A las diez y media De doce a diez y media De doce a diez y media De doce a diez y media Ha sido La horita del bermud He tenido hora del bermud De diez a doce y media De doce a doce y media Perdón Ya no sé lo que digo Porque con el bermud Bueno, madre Pues Armando ¿Cómo nos tomáis un bermud chavales? Muchas gracias Armando Rostro Y remarcar tu mensaje Bebed con moderación ¿Vale? Remarcar tu mensaje Y a ver si nos vemos Y a ver Nos vemos Seguimos en yo Seguimos en yo Esto es Yo no te pierdas nada Un programa que es como la bollería industrial Te lo tragas Pero al final te sientes muy culpable De Vodafone You En Europa FM Lo primero Pin pan Trucu Trucu Seguimos en yo no te pierdas nada Cuando quieres aprender palabras Que te hacen parecer interesante Como sideral Sincrónico Colapso Así que te haces fan de la música indie De Vodafone You En Europa FM Y el You se acaba Muchachos Y muchachos Se acaba el You Y os digo una cosa No, tomamos otra, ¿no? Tomamos un bermud Tomamos otra A ver, Europa FM ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer Europa FM? ¿Qué tiene que hacer? Europa FM ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué programa hay ahora? Que vengan Que vengan aquí Hacemos los dos programas aquí Pues oye, por cierto Ahora que dices que vengan Es que hay una noticia importante ¿Vale? Si quieres vernos hacer el mamarracho En directo A partir del 2 de mayo Se puede venir al You en persona Cuidado Se puede venir al You Y solo hay que escribir un mail A publicoyou ArrobaVodafone.es Va a haber gente Viendo esta mamarrachada Se puede venir con Bermud Se puede venir con Bermud A vernos Se debe Se debe venir Se debe venir con Bermud Recordar también al Youser Que el domingo hay You Music Con Lorena Castell Bennett Y la visita de Alba Reche Y nada Y que ha sido un placer Chavales Que ha sido Que ha sido un gran You Un gran You Está muy a gusto Yo chava de menos Y Armando Sírvete unos Bermuditos Sí Ahora nos quedamos Conozco por aquí Una Bermudtería increíble Vamos todos para allá Muchas gracias a los Yousers A todo el equipo Nos vemos el lunes Chao 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 Chao